Ya ven, señoras y señores, el sujeto en cuestión se siente empujado paradójicamente hacia el bien cuando tiene impulsos hacia el mal. La intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física. A fin de contrarrestar esto, el individuo tiene que actuar de manera diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta? Muchacho, pase, siéntese mientras, para pasar de saber cipito, guarde el flow de la despensa. No está planchado y está un poco roto porque yo ya flipaba con esto mientras truncaban su moto. ¿Eh o no? Al final gana el bitcón y tú yendo de neutral en esta guerra de dos. Negocios hasta en los cementerios con el sueldo de banquero, más músico callejero. Atento que hay noticia, orgullo de preferentiza, gritando chorizos. Hey, hey, diga baby, como una lancha partiendo desde Ceyre. Aquí no hay clase preferente, va por la entrecontinente, rap de frente, riñones al cuello, disidente. A los hijos de la pobreza, dele las tierras, que no les exploten los nazis en los campos de fresas. Llego en los biómanos, lanzando hordas, entrenado desde chico para profanar sarcófagos. Óvalos, ventros en tus órganos, apúralo, sigue esa presión y ese nudo en el estómago. Todos los veros, aclecantes a un escote, yo desfilo entre toreros mientras arden los capotes. Me dijeron, hombre, que no se te note, y al segundo día de curro, a todo trapo el tote. Y no es normal, sal de tu pompa, que están fregando suelos a tres euros la hora. Compas en líneas divisorias, cago bien pa' no cagarla, improvisando se controla. Aquí no hay normas, rap sin comas, disformas del coma, mi norma, la nota se toma. ¿Queréis el fin de la historia? El rap funciona mejor que la campaña antidroga. De estados deficientes, un bate contra eso y más sangre en los dientes. Me dijeron, soy feliz y no lo intentes. Y una carrera después, en el concierto lo ves siempre. Dicen que no pasa nada, traigo el nivel. Como el San Pauli en la grada, si no llegas, la chupas, te callas y acatas. Aquí papi no te paga la universidad privada. 1-9-9-4, a tu vida como campo infectado de sulfato. Y me enervo, de verdad que no lo entiendo. Tres mil pavos de caja y sin seguro el camarero. En la discoteca, se nos va de las manos. Botellas gratis a menores para traer americanos. Eso también, en mi pueblo mentecatos. Familias sin dormir que solo cobran en verano.